La verdad es que es algo muy feo que yo viví Que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a bebesita llorando Porque comenta que no se le hace justo todo lo que le dijo Maripili el día de hoy Y nos cuenta como fue que Maripili le dijo que tenía nalgas de cerdo Comenta que iba caminando por la sala Y que escuchó que Maripili empezó a decir oin oin Entonces bebesita se molestó demasiado Dice que no le dijo nada que lo dejó pasar Pero que si le afectó demasiado ese comentario que hizo Ya que nos cuenta bebesita que ella de niña sufrió mucho de bullying Pero con ese tipo de cosas no Y nada Estoy muy agradecida con ustedes Que nos cuenta que cuando era más chica Que ella tenía muchos cachetes Que tenía mucho vello Que no tenía poca pierna Que no tenía nalgas Y dice que le ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo El operar así y haber quedado como está actualmente Porque comenta que no se sentía cómoda con su cuerpo Y que así como ella hay infinidad Pero infinidad de chicas y chicos Que tampoco están conformes con su cuerpo Y acuden a esto de las cirugías Para sentirse mejor Y comenta bebesita que le duele el hecho de que Tanto se esfuerce para tener este cuerpo Para que llegue alguien como Maripili Y le diga que tienen nalgas de cerdo Entonces ella se sintió muy ofendida Y dice que en su momento no le dijo nada Que se estaba guardando el comentario Que se estaba guardando ese coraje Y que no se lo quería decir en el posicionamiento Porque sabe que iba a llorar Y que así fue Que lloró en el posicionamiento Y que le afectó demasiado ese comentario Que además Maripili también está operada Y nadie le ha dicho nada Y que ella no se pone a criticarla Que todo lo contrario Que cada que tiene un vestido Le dice que se debe bonito su vestido Sus zapatos Lo que tenga Y comenta que pues a ella se le hace Injusto e inhumano Que lo que haga Maripili Sea criticar su cuerpo de esa madera Además comenta que es muy fuerte Que le haga ese tipo de bullying Aquí dentro del programa Ya que mucha Pero en serio mucha gente Se suicida Este Escuchando este tipo de comentarios Entonces es muy grave Lo que dice Maripili Y pues básicamente Bebesita está muy indignada por eso La verdad es que es algo muy feo Que yo viví Cuando yo estaba más niña Comenta que eso del bullying Es algo muy feo que vivió ella Cuando estaba más niña Y Maripili en su momento También le dijo Que ella también sufrió mucho bullying Me Maripili me lo revivió Yo a veces Me quiero hacer una mujer fuerte Me quiero hacer una mujer Que yo puedo Pero Me recordó Y dice que le recordó Todos esos momentos De la infancia Y pues por eso es que Se puso a llorar Porque Marcó Y activó de nuevo Esos momentos En los cuales Le hacían burlar Por su cuerpo Por su aspecto físico Comenta que Como ella tenía mucho vello Que le decían que era Un lobo Y que ella Tuvo que recurrir A la depilación láser Para evitar este tipo de bullying Y obviamente A las cirugías Por lo mismo De que quería verse Mucho mejor Y que no la estuviera Criticando Toda la gente Pero bueno Déjame saber Qué opinas De todo esto En los comentarios No olvides Suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos ¡Gracias!